Ya casi lo logra, comienza el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Encarcelamiento y tortura? ¿Así A.I.M. planea hacer del mundo un mejor lugar? Por favor. Ébola, piruela, polio, letales, de no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo te interesan sus poderes para hacer tus robots. Robots con una I.A. compleja. Capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con bajas humanas mínimas. ¿Dónde está el laboratorio, Mónica? Puedes usar ingeniería inversa con el Terrigan, pero será catastrófico y lo sabes. Entonces, presenciaste el A.I.D.E. y de repetirlo, no solo pondrás en peligro a los inhumanos, sino a toda la humanidad. Que yo sepa, el A.I.D.E. fue su error. ¡Maldición! Esa mesa no resistirá. Veo que hay cosas que no cambian. Todo es un experimento para ti, ¿verdad? Eso somos. ¿Darliton? Los inhumanos. ¿Yo? Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Los adaptoides llegarán, Bruce. ¡Salvar al mundo exige sacrificios! Voy a entrar. Debemos hallar el laboratorio. Jarvis, los sensores detectan fuerzas de A.I.M. Tarleton viene por su secuaz. No, Quinjet. Me leíste la mente. Tú conmigo. De acuerdo. Oye, solo... Ten mucho cuidado. Lo tendrás y lo tienes. ¿Kamala, vamos? No podemos dejar que A.I.M. nos impida contarle a la prensa lo de los inhumanos. Parecen ansiosos. Jarvis, vigila a nuestra invitada. ¡Jarvis! ¡Cuesta! Jarvis, ¿puedes abrir esta? Disculpe, señor. Hay en el estado que... Supongo que lo haremos a la antigua. ¡Vamos! 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 Caray, esto es otro nivel. Te diré algo. Si sobrevives a esto, quizás podrías trabajar para mí. Eso sería fantástico. Genial. Concéntrate en los robots enojados. Yo derribaré el proceso de metal volador. Será un placer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vamos con lo de enojarse? ¡Vaya! ¡Así me gusta! ¡Nad! ¡Lánzalo hacia los manos y ponte en marcha! Voy a un paso por delante. ¡Toni, necesitamos apoyo aéreo! ¡Sube aquí ya! ¡Gostardo! ¡Garvis! ¡Los cañones! ¡Darletón irá hacia allá de un momento a otro! ¡Abrete paso hasta la sala de control! ¡Déjale a todo lo que se acerque a los núcleos de energía! ¡Con gusto! Señorita Khan, entraron en la sala de control. ¡Voy para allá! Debe darse prisa. ¡No! ¡No se puede hacer eso! ¡Aquí estamos demasiado ocupados! ¡Te toca, niña! ¿Qué puedes hacer? ¡Oh, no! ¡Se están destruyendo los núcleos de energía! ¡Resiste, Yanis! ¡Nos partiré la cara! ¡Llegó justo a tiempo, señorita Khan! ¡Alguien está hackeando mis sistemas! ¡Holk está despejando las turbinas frontales de robots de Tarleton, pero podríamos necesitar refuerzos muy pronto! ¡Acaben con todos los que puedan! ¡No! Daño clave a mi hija y sistemas básicos. Por favor, señorita Khan. ¡Resiste! ¡Muy bien! ¿Dónde es la fiesta? ¡Tres en punto! Los tengo. ¡Cúbreme! ¿Dónde dejaste a las chicas? La chica está en la sala de control, pateando traseros de A y M. ¿Cómo están ustedes, abuelos? ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Ya te estás encontrando con unos tropas, camarada! ¡Maldición! ¿Dónde diablos está Hulk? En la cubierta, enfrentándose a un gran contingente de fuerzas de A y M. ¡Gracias! 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 ¿Jarvis? ¿Sigues siendo... ¿Tú? Lo siento. Jarvis ya no está en casa, Kamala. ¡Terminemos con esto! Chicos, estoy lleno de frietos. ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. Aún tienes que vencerle a mí. Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Y terminan como todos estos inhumanos? No. ¿Estás bien? Eso creo, señorita Khan. Gracias. Pero temo que la doctora Dapachini escapó. En problemas, Kamala. Te necesito encubierta ya. ¡Allá voy! Mónica está escapando. Estamos en vivo desde la experiencia AIM en Manhattan, viendo el regreso de los Avengers. Pero parece que están atacando a la ciudad. ¡Tú graba! ¡Tú graba! ¡No es una coincidencia que este ataque ocurre el mismo día y AIM presentaría su nuevo y prometedor proyecto adaptoide! ¡Ay, Cilos! ¡Nada, hermano! Gracias. ¡Desavierto! ¡Que no estoy de poder! ¿Ese es Thor?